Tibergolf es un evento que hacemos con todos los colegios de San Fernando de Henares y de Rivas, con los colegios que pertenecen al programa de Golfer Colegios de la Federación de Golfer de Madrid. Es un poco la iniciativa para todos los niños que no se han apuntado todavía a las clases que se acerquen al campo de golf y los padres también lo puedan conocer. Hacemos una inscripción y entonces los niños van a hacer, los que son mayores de 6 años, hacen diferentes estaciones, nueve estaciones, donde pueden hacer golpe corto, par, un concurso de padres e hijos, bueno, diferentes estaciones donde los niños pueden pasar y pasárselo bien. Y los pequeñines los vemos que son una zona de TPI, que consiste en un mini golf, una zona de bates de béisbol, otra con unas dianas, una portería y otra de chip, otra una bandera. Bueno, pues es una manera de acercar realmente a las familias al campo de golf. Hay muchos de estos niños que todavía están empezando con el programa de golf en colegios y no conocen ni lo que es un campo de golf ni lo que consiste el golf. Entonces es una manera de que esas familias se acerquen y ya estén pisando un campo de golf y tengan la oportunidad de probarlo además gratis, porque para los padres también les hacemos una zona que pueden dar golas y les dan clases y todo eso.